Demostrar por inducción la siguiente serie 1 más 3 a la 1 Básicamente esta es 3 a la 0 Más 3 al cuadrado Más exclusivamente 3 elevado a la potencia n La sumatoria converge A 3 a la n menos 1 Sobre 2 Listo, tenemos esa serie La cuestión de demostración siempre Bueno, usted le está enseñando Que demuestre para los primeros elementos Demuestre para el primero, demuestre para el segundo Para el tercero, etc. Y luego para el k-ésimo elemento Entonces lo que hacemos Lo principal es demostrar Para el primer elemento Asumimos esta Esta proposición Como p sub n Y asumimos que es verdadera Inicialmente decimos es verdad Es verdadera Y luego tratamos de ver Si es que no cumple En alguna condición Lo que buscamos primero es Evaluar la condición Del primer elemento De p sub 1 Si evaluamos p sub 1 En el lado izquierdo Note que sería 3 elevado a la 1 Ok Note que el primer elemento No va a ser 1 Porque bueno P sub 1 sería 3 a la 1 Que nos daría simplemente 3 ¿Estamos? Que sería el primer elemento Lo vemos bueno acá Con p sub 1 En la izquierda Sería por ejemplo 3 por 1 O 3 a la 1 Menos 1 Sobre Sobre 2 Aquí Se hace 3 por 1 Se hace 3 3 menos 1 Se hace 2 2 sobre 2 Se hace 1 Ya Pues note que no cumple Para el primer elemento Ya ¿Por qué no cumple Para el primer elemento? Es porque está mal planteado Ahí ¿Está bien copiado? ¿Copió bien? ¿O no copió? Sí No, sí Es un ejercicio Que puso en la pisa Si es que está como tal Note que no cumple ¿Sí? El primer elemento No cumple Yo evalúo El primer elemento P sub 1 Según esta regla de formación 3 a la 1 ¿Ya? Y no cumple 3 a la 1 Se hace simplemente 3 Y acá reemplazo el 1 3 a la 1 3 a la 1 Menos 1 sobre 2 3 a la 1 es 3 3 menos 1 se hace 2 2 sobre 2 se hace 1 Note que no quedan Iguales Entonces por inducción matemática Ya podríamos decir Que eso no se cumple ¿Se entiende más o menos? ¿Ya? Lo que voy a hacer Es corregir esa secuencia A cuál es la secuencia correcta Para que obviamente Eso tenga solución ¿Ya? Con todo le va a revisar En clases Esto de aquí N menos 1 ¿Estamos claros? Esa debe haber sido N menos 1 arriba ¿Estamos? Vamos a comprobar Con esta de acá Voy a borrar esta situación ¿Estamos claros? Bueno Está bien Dejamos ahí Solamente cambiaría esto Al evaluar el primer elemento En la izquierda Note que va a ser 3 elevado a la 1 menos 1 3 a la 1 es simplemente 3 a la 1 menos 1 Es 3 a la 0 Y 3 a la 0 es 1 ¿Estamos? Y ahí sí coincide El primer elemento Que es 1 Con el primer elemento De la sumatoria Que también es 1 ¿Estamos claros? 1 ¿Ya? Entonces debemos demostrar Con este Con 3 a la n menos 1 Esta es la regla De formación de la izquierda Y esta es la sumatoria A la derecha Ahora lo que ustedes hacían Es devolver Bueno Ustedes le pueden luego Practicar con el valor Con el késimo Que es simplemente Reemplazar la k Lo que vamos a hacer Es las dos formas De inducción Por ejemplo La segunda parte Es generar El p de k más 1 ¿Ya? El p de k más 1 Obviamente va a ser 1 Va a ser 3 a la 1 Va a ser 3 a la 2 Más ¿No? Más Y se forma en 3 A la n menos 1 ¿Estamos hasta ahí? ¿Ya? Ok, bueno Y sería a la k menos 1 Pero Como buscamos el siguiente ¿Ya? El siguiente Que sería agregando El k más 1 En vez de la n ¿Ya? El siguiente sería 3 elevado A la k más 1 K más 1 Pero menos 1 ¿Se entiende más o menos Lo que hice? ¿Ya? Esto va a ser igual Y como les dije La inducción Buscaría reemplazar Primero El k más 1 Para ver a donde Se tiene que llegar Luego vamos a hacer Lo que usted hace En clases O lo que le han enseñado También Sería 3 Y en vez de n Tenemos que poner K más 1 K más 1 ¿Ya? Menos 1 Sobre Sobre 2 ¿Ya? Tenemos que llegar A eso de ahí ¿Estamos? Entonces ¿Cómo se ha generado Esto de aquí? Y aquí va Esta es la hipótesis Que asumimos Que es verdadera Asumimos Que esto es verdadera ¿Ya? Entonces Buscamos llegar A esto mismo Pero ya no Generando el siguiente elemento ¿Sí? Notará que aquí Si es que Le reescribimos Nada más Para saber Que estamos agregando Esto es 3 elevado A la k El elemento Que estamos agregando Es 3 a la k ¿Estamos hasta ahí? Sí Entonces Ahora la prueba Va Nota que aquí Es la parte ya De la prueba La prueba va A que yo agrego Esta cantidad Es decir Yo trabajo 1 Más 3 a la 1 Más 3 a la 2 Más 3 a la k Menos 1 Que es la regla De formación Hasta ahí Pero yo agrego Esto de aquí No le hago aparecer No es que genero El siguiente elemento Sino simplemente Agrego Digo Agrego 3 a la k Como agrego 3 a la k En este lado ¿Ya? Tomo la original Que ya estábamos probando Que es verdadera Que es esta de aquí ¿Ya? Que tentativamente Hasta la parte negra Es igual a esto de aquí Es 3 elevado a la k Menos 1 Porque 3 a la k Menos 1 aparte Sobre 2 ¿Ya? ¿Y qué le hago? Le agrego Este más 3 k Más 3 a la k ¿Se entiende la diferencia Del 1 Del 1 procedimiento Que es asumir Que es verdadero Porque solamente Estoy generando Para el siguiente elemento Y el otro Que ya es la prueba Que es agregar Este elemento Y agregar Tanto a la derecha Como a la izquierda Y debe cumplirse Debe llegarse De nuevo ¿Estamos hasta ahí? Sí ¿Por qué abajo Solo le pone 3 k Y no 3 k Más 1 En el otro ¿Aquí? No En el negro ¿Aquí? Sí Porque por ejemplo A ver Vamos aquí Voy a borrar esto Y voy a borrar esto De aquí ¿Ya? Esto de aquí Eso no es verdadero Note que esto Es lo que teníamos inicialmente Que yo le dije Asumimos que es Verdadero 1 Más 3 a la 1 Más 3 a la 2 Más 3 a la n-1 Que sería la k-1 Es igual A 3 elevado a la k Menos 1 Sobre 2 ¿Se entiende hasta ahí? Pocas palabras Pero escrito con qué? Escrito con la k ¿Estamos hasta ahí? Ya Entonces Como nosotros vimos Que el siguiente elemento Que se genera Es un 3k Que se suma a la izquierda Y genera esto de aquí Nosotros debemos agregar Ese 3k A la izquierda Y debemos agregar Ese 3k También a la derecha Y si aquí Se genera lo mismo que arriba Significa que sí Se sigue cumpliendo ¿Se entiende más o menos? Sí Entonces este lado Ya no nos preocupa Porque obviamente Esto es lo que buscamos Hacer parecer Ahora nos preocupa Únicamente este lado de acá Y esto ya es un poquito Más sencillo Saco denominador en común ¿Cuál sería el denominador En común ahí? 2 2 para 2 Es da 1 Multiplicado por lo de arriba Es 3 a la k Menos 1 Más Aquí debajo hay un 1 ¿Estamos desde ahí? 2 para 1 Sí Multiplica 3k Sería 2 por 3 a la k ¿Está claro esto ahí? Sí ¿Está claro? Luego aquí usted tiene Una especie de De cuestión semejante Hablemos así Note que tiene 3 a la k Y tiene 2 3 a la k Es decir Tiene una manzana Más otras 2 manzanas Eso a la final sumando Suma 3 por 3 a la k ¿Se entiende lo que dice Con este 3 a la k Y este 2 por 3 a la k? No, eso ya no entiendo No hay problema Estamos hasta ahí ¿Está claro más o menos esta parte? Hasta ahí sí Creo que se fije en este elemento En este 3 a la k Y que se fije en este 3 a la k Perdón, 2 por 3 a la k ¿Estamos claros hasta ahí? Bien Este 3 a la k le vamos a llamar Un elemento a ¿Ya? Tengo a ¿Ya? Menos 1 Y le sumo más 2a No sé si nota que esto es 3 a la k Que le vamos a llamar a Y esto es 3 a la k Que también le vamos a llamar a Obviamente es lo mismo ¿Qué pasa si yo sumo esto con esto de acá? ¿Cuánto sale? A más 2a ¿Cuánto se hace? 3a 3a ¿Y cuál era el a? Es este 3k O este 3 a la k Entonces lo que estoy sumando son 1 de estos 3 a la k Más 2 de estos 3 a la k Si es que no le puedo ver de esa forma Otra forma de verle Es como estos dos elementos Por ejemplo ¿Qué tienen en común? Exacto Perfecto Saquemos factor común 3 a la k ¿Ya? Como saqué 3 a la k El elemento común aquí queda 1 Perdón, sí El elemento que acompaña queda 1 Y como saqué 3 a la k aquí ¿Cuánto queda? Simplemente más 2 ¿Se entiende? Sí, ahí sí Y esto menos 1 aquí aparte Todo esto sobre, sobre 2 Eso también, bueno, ahí Ya luego con experiencia Ya 1 más 2 se hace 3 Entonces me queda 3 Voy a poner esto adelante Que multiplica Oye, ¿cómo se atarde? No hay problema 3 a la k Que multiplica a 3 Todo esto menos 1 sobre, sobre 2 ¿Se entiende hasta ahí, Erika? No ¿Por qué es por 3? Ya 1 más 2 ¿Cuánto se hace? Ah, sí, sí Ya ¿Entiende? Sí, ¿segura? Porfa, si hay alguna duda Por más básico que parezca Me dicen, ¿no? ¿Ya? No, sí, ya Ahora ¿Cómo puedo unir estos dos de aquí? ¿Puedo o no puedo unir este 3k y por 3? 1 ¿Se acuerda cuando usted tenía lo siguiente? Voy a escribir acá porque hay espacio ¿Se acuerda cuando usted tenía a elevado a la n multiplicado por a elevado a la m? ¿Qué sucedía ahí? ¿Se acuerda? ¿O tengo? En suma a los exponentes Perfecto Por base, la misma base Y por exponente sumo los exponentes Es decir, n más, más m ¿Se entiende? Sí ¿Tengo o no tengo las mismas bases ahí? Sí ¿Y qué exponente tengo acá? Tengo 1 Un 1 Un 1 Por base, la misma base Sería 3 Y por exponente sumo los exponentes Quedaría k más, más 1 ¿Se entiende? Esto con un menos 1 aparte Y todo esto sobre, sobre 2 ¿Ya? Esto de aquí, ¿eso no es igual que esto de acá? Sí Son iguales, ¿estamos claros? Ahora vamos a hacer el procedimiento que a usted le han enseñado Que es regresar o el paso hacia atrás ¿Ya? Entonces, note que aquí generamos Sumando el 3 3 a la k a la derecha Y 3 k a la izquierda En ambos lados Lo que ahora queremos regresar es a ver Si es que esto Representa la original ¿Ya? Cosa que ya sabemos por intermedio de aquí Que sí representa la original Porque aquí estamos generando a través del original Pero Vamos a regresar ¿Cuál era el cambio que hacíamos? Decíamos Estamos asumiendo que n es igual a k más 1 ¿Estamos hasta ahí? Sí Note que directamente aquí ¿Ya? Directamente aquí nosotros El p de k más 1 Que es lo que estamos generando Que es 3 a la k más 1 Menos 1 Sobre 2 ¿Ya? Podemos ver directamente que podemos reemplazarle ¿Sí? No hay nada Ni siquiera se tiene que cambiar Vemos que regresamos a p sub n Que es 3 en vez de k más 1 Pongo n Menos 1 Sobre Sobre 2 ¿Se entendió? Y es obviamente Sí Esto es lo que queríamos demostrar Por un método Y esto es lo que queríamos demostrar Por el otro método De regreso hacia atrás ¿Estamos? Sí La demostración de eso Que ustedes hacen De regresar hacia atrás Tiene que hacerse con este paso de aquí ¿Sí? Si usted trata de regresar desde aquí Desde aquí es obvio ¿Por qué? Porque aquí note que yo hice O nosotros hicimos En vez de evaluar n ¿Ya? En vez de evaluar n Pusimos k más 1 Y con k más 1 Se genera esto de acá ¿Ya? Que incluso aquí podemos poner O podríamos no poner Como quiera Y note que se genera Obligatoriamente se genera Pero estoy partiendo de aquí Hacia acá Entonces obviamente No sería lógico Que yo de aquí Trate de demostrar hacia acá Porque bueno No es que sería lógico Sino va a ser Siempre se va a cumplir Que esto regrese acá Lo ideal es O lo reglamentario es Sumar este elemento a la derecha Sumar este elemento a la derecha Llegar aquí Y de aquí sí Tratar de regresar Hacia acá ¿Estamos? Sí Hola Silvia Y las preguntas ¿Está un poco más claro Cómo funciona Inducción matemática? Sí Ya quedó un poco más claro De este tema Si no ¿Te parece si revisamos hasta ahí O quiere revisar algo más? Sí, está bien Ya sí entendí Con nosotros Ya listo Trate de revisarle De practicarle Los demás que usted tiene Y si tiene alguna duda Podríamos revisar después ¿Estamos? Ya, muchas gracias Nos vemos ahí Erika Nos vemos Cuídense Igualmente En primer lugar ¡Suscríbete al canal! Gracias.